Tranca, boluda, tranca, va a salir bien, te lo juro. Vos estás seguro, ¿no? Va a salir bien. No pasa nada acá. Va a salir bien, confía. Vos decís, tipo, sí, 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 listo. Ok, yo te sigo. No, Marini no es muy inteligente. A veces se le escapan un par de cosas. Se le escapan un montón de cosas. Además, los mejores engaños del mundo surgen a partir de que las personas estén convencidas. Sí, mentira instalada, la repetimos hasta que la gente se vea. ¡Qué ala! ¿Cómo? Buji. ¿Quién? Buji. ¿Quién? Chiquitita de pedazos. Marini, vamos a hacer programa, dale. Dale. ¿Qué buji? La hermanita de Dibu, el personaje. Terecito en el control, vamos. Pero, negro, yo tengo que salir al aire. Pará, pará. Ella es la co-conductora del programa. Claro. Yo también soy el co-conductor del programa. Vos producís. Vamos. Dale. No hagan boludeces que estamos por empezar. Buji. ¿Dónde está Buji? ¿Quién es Buji? Buji hay, por el amor de Dios. No sé de quién me estás hablando, Marini. Marini, escuchame. A ver. ¿A qué entre nosotros? Si después hay que hablarlo, lo hablamos. Pero estamos al toque de arrancar el programa y Brenda y yo tenemos que arrancar. No, no, son y cinco. Marini, Marini. Sí, justamente, dejános empezar el programa. Dejános empezar el programa. ¿Y Buji? ¿Quién es Buji? ¿Quién es Buji? La hermana de Dibu, boludo, dale. Buji, la conductora del programa. ¡Brenda, la conductora! Marini, no todo tiempo. Lo hablamos después. Lo hablamos. Brenda, Tommy, Joe. ¿Qué mierda es esto?